Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a quienes se han inscrito, a quienes se han conectado. Muchas gracias al espacio que nos han brindado para participar de esta jornada. Esta charla que vamos a dar se llama La formación docente en espacios comunitarios para la primera infancia, experiencias, tensiones y reflexiones teóricas. Para ello nos vamos a basar un poquito en la trayectoria de formación que llevamos adelante, algunas de las compañeras que estamos acá, bueno, todas, podemos decir, entre UTE y UMED, todo el año pasado, desde mayo hasta diciembre, que se llamó Diplomatura Primeras Infantias, Contribuciones a una Pedagogía Crítica. Así que, bueno, les damos la bienvenida a las personas que están, que ya se van a ir presentando. Yo soy Néstor Opea, soy docente, soy psicopedagoga, están mis compañeras colegas que formaron parte del equipo de la diplomatura, y están mis compañeras de UTE, Mónica Fernández Páez, que y Sonia Laborde también, que está presente, que colaboraron mucho en la transformación del diseño de la diplomatura y en su seguimiento. Así que, Mónica, quería saludarnos. Bueno, gracias Inés por tus palabras, gracias a todas por seguir trabajando y pensando en el nivel. Yo vengo a dejarles un saludo de María José Gutiérrez Monona, la Secretaria de Educación Inicial. Formamos parte de ese equipo, y es una alegría saber que de alguna manera desde la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, se pudo ir trabajando, no pocos, sino muchas horas, Inés Aves y las compañeras también, en ir integrando a las compañeras que trabajan en espacios que atienden a la primera infancia, que la educan, que proponen para ellos un mundo distinto, como nos gusta decir a todos, y que de alguna manera no se encuentra armando, sosteniendo diálogos que tejen perspectivas en común, que buscan la mirada de la educación comunitaria, en el sentido de todos como comunidad, educando a los que van llegando a este mundo, y por lo tanto, para nosotros, también, en palabras de Irina, la Secretaria de Educación de UTE, es una alegría poder estar. Y claro que también, perdonen compañeras que no las conozco a todas, pero saludar con un abrazo a Inés, y en ellas a todas, y también un saludo a Sonia, que ha hecho siempre un trabajo muy sentido por poner el derecho de las niñas, los niños, las niñas, como una bandera del trabajo de un docente. Así que, la mejor jornada, la mejor charla, y nos seguimos escuchando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea es que yo les cuente un poquito cómo fue esta trayectoria que hicimos, para nosotros fue una trayectoria importante, porque fue inaugural, tanto para la UTE, como para los espacios comunitarios, que se dedican a la primera infancia en Cava. Hubo unas decimetarias claras, que eran las educadoras dedicadas a la primera infancia en los espacios comunitarios, aunque desde ya, que la diplomatura estuvo abierta, que cualquier trabajador, trabajadora de la educación puede inscribirse. Bueno, cuando hablamos de centros comunitarios, hablamos de CPI, de las salas de programa de primera infancia, de jardines comunitarios, de centros de desarrollo infantil, distintas denominaciones, que responden a distintas políticas, de distintas jurisdicciones, que tienen en común esto, de alojar a las infancias en la franja de cero a tres años, y que sean comunitarios. Y bajándonos en nuestra propia trayectoria, de las personas que estamos hoy acá, laboral, militante, con nuestras distintas formaciones, que tenemos en los CPI, especialmente. Y nos resulta inevitable de contar un poquito, un poquito del recorrido previo hasta la llegada de la diplomatura. Y el recorrido previo, está marcado por haber también nosotras intentado impulsar, o ser impulsoras, de un agrupamiento de distintas compañeras de CPI, donde nos empezáramos a escuchar, donde empezábamos a escuchar nuestras preocupaciones en relación a nuestra tarea, distintas preocupaciones, a generar algunas demandas al Estado también, y a generar un puente entre la Unión de los Trabajadores de la Educación, que es el sindicato al que formamos parte, y todo este conjunto de compañeras que en general no están criminalizadas, y por lo cual sus reclamos en general no se producen en ninguna parte. Como sabemos, los espacios comunitarios, como indica su palabra, son espacios que surgen muy genuinamente de los territorios como respuestas que forman organizaciones civiles, movimientos sociales, vecinales, barriales, eclesiásticas, para dar respuesta a distintas demandas, en este caso, las necesidades de la primera infancia, buscar formas de crianza compartida que permita resolver la crianza y salir adelante con proyectos propios de cada familia y colectivos, que se encuentran también con lineamientos del gobierno, que por ahí deciden subsidiar estos proyectos, y que por lo tanto ahí se generan situaciones complejas. Y que, bueno, las trabajadoras de la educación que están dedicadas a esto, necesitamos del apoyo de los sindicatos para que conozcan un poco más estas realidades. Por lo tanto, esto es un poco el origen, esta búsqueda de, desde los reclamos por ahí más básicos, inmediatos, hasta la búsqueda del sentido de nuestra tarea. Se puede decir, en Cava existe el programa CPI desde 2009, y bueno, en general las trabajadoras desconocen en estos espacios o reclaman con justicia una cantidad de derechos que la docencia en la Argentina ha conquistado históricamente, como por ejemplo el acceso a la carrera docente, el acceso al ascenso de su carrera, las licencias, las capacitaciones en servicios, son todos el salario discutido en paritaria, son todos aspectos que hoy no existen o son conquistados parcialmente en alguna jurisdicción. en la ciudad de Buenos Aires ya que no estuvimos logrando que no se escuchen y que tengan en cuenta algunas demandas que estamos todavía lejos de que esto se potencie, de que esta lucha tenga más frutos. por lo tanto, bueno, estas son las realidades que empezamos a discutir y las realidades complejas de las cuales hablábamos. Yo creo que si se avanzara en estas situaciones se potenciarían mucho estos espacios y lograría, digamos, eso que decía Mónica, este sentido comunitario lograría ganar terreno socialmente, ¿no? Con lo cual esto tendría un peso también en distintas discusiones que hoy tenemos en la sociedad, ¿no? Tendría un peso. Si esto avanzara, digamos, estos derechos que conquistaran, creo que los docentes que hoy ya producimos conocimientos en estos espacios podríamos hacer grandes aportes si podríamos proyectar nuestras carreras acá. Podríamos hacer aportes más generales a los conocimientos que hoy se tiene. Bueno, ya que la flexibilidad en ida y vuelta que muchas veces exigen en los espacios comunitarios entre las familias y las docentes y las trabajadoras que están es mayor, hay una flexibilidad mayor, hay posibilidades de que la educación popular florezcan. Esto no quiere decir que un espacio por ser comunitario desarrolle educación popular, sino que siempre las ideas en relación a la educación para el pueblo va a estar en disputa siempre, en los espacios comunitarios también, sobre todo cuando quien gestiona gestiona con otras ideas, quien lleva adelante el gobierno. Por lo tanto, si bien es más fácil que florezcan estas ideas, también necesitamos nuestros espacios de formación quienes estamos preocupados y preocupadas por la educación popular. Y también otra cuestión que surge muy genuinamente en nuestra organización es la preocupación por los derechos de las infancias mismas, no es que simplemente peleamos por nuestras demandas, sino que en general, digamos, tanto lo que pasa en general como está abordada la primera infancia hoy en día, se da la situación de que las infancias están siendo vulneradas todo el tiempo en sus derechos, y en el acceso a la educación también, sobre todo en esta franja, donde, bueno, se dan políticas focalizadas, donde se resuelve por ahí en las clases sociales más bajas, se resuelve con lo comunitario alguna cuestión, pero también otra parte, otra parte muy grande de la población está privatizada la educación, la educación que hay, no hay un acceso igualitario a la educación desde el nacimiento, como sí está anunciado en las leyes, el acceso a la educación de los 45 días está enunciado en los derechos, está enunciado en la ley nacional de educación, pero bueno, sabemos que el sistema educativo se aboca solo a la parte obligatoria del nivel inicial, y la franja de 0 a 3, bueno, esto, queda focalizada y no se garantiza el acceso a este derecho. o privatizada o mediante la gestión social con todo lo que acabamos de decir. Así que nos parece, digamos, fuimos sintiendo la necesidad de que todas las personas que nos dedicamos a esto tengamos un lugar donde discutir las representaciones que se tienen sobre los sujetos que estamos recibiendo de todos los días, la representación de familias, cómo nos paramos como educadores frente a esto, y de nosotros. Sabiendo también que en los espacios comunitarios, las docentes, las profesoras del nivel inicial, convivimos, compartimos nuestros saberes y nuestra tarea con personas que provienen de la comunidad sin una trayectoria académica previa, con mucho para aportar, con muchos saberes acumulados, pero sin una trayectoria académica. Por lo tanto, acceder, digamos, todos tenemos el mismo derecho a elevar esos saberes que circulan, ¿no? acceder a conocimientos renovados, ¿no? habilitar nuevas preguntas, y, bueno, generar acceso a la formación superior, es, es algo, me parece que para destacar. Este, por lo tanto, bueno, esta diplomatura después tuvo sus condiciones y sus particularidades muy acertadas de parte de este diálogo que nosotros tuvimos con la conducción de la UTE y su Secretaría de la Educación, bueno, que tenía todas estas preocupaciones por estas luchas avances y esta formación avances. Entonces, cuando discutimos el tipo de acceso, digamos, una vez que ya se aprobó la diplomatura y logramos esto, este, cuento también, me parece muy importante destacar, cómo dirigimos el acceso a la diplomatura y entonces, digamos, con la, con la mirada de la conducción de la UTE lo que se definió es que las personas que estaban afiliadas al sindicato, que ya eran muchas, y trabajaban en espacios comunitarios, o sea, que reunían las dos comisiones, tenían una beca del 100% para suscripción y todos los demás compañeros y compañeras trabajadoras podían ya acceder y suscribirse por algún tipo de abono y de descuento porque siempre se han resuelto las diplomaturas entre un mes y entre un mes. Esto, digamos, está lejos de haber sido una donación de parte de UTE a este sector de compañeras, sino que la idea con la que se hizo esto fue en poder habilitar, convocar al debate a personas que en general no son convocadas, ¿no? En general las compañeras cuando van a hacer alguna formación son las que están fuera de, las que son comparadas con otra cosa que es superior, supuestamente. Por lo tanto, que el sindicato pueda decir, bueno, dar lugar a este espacio de formación que fue genuinamente surgido desde el propio movimiento, provocaba que se las convoque especialmente con esta beca. Y fue muy acertado porque fue exitoso esta lógica. Donde además se compartió con otras compañeras que, digamos, que también se sintieron convocadas trabajando en cualquier otro espacio dedicado a la distancia, incluso con otras formaciones, que han inscribido a otras obras sociales, bueno, por centros de educación educativa y de después es anecdótico pensar que esto, bueno, lo difícil de la articulación en esas propuestas que sabemos que igual en otros espacios existen, en otras partes del territorio, por suerte, existe el diálogo para que estas formaciones avancen, pero bueno, tuvo mucho de inaugural para nosotros y con toda la complejidad que tenía, ¿no? para contar a modo de anécdota, por ejemplo, en ese momento la UMED estaba alargando otras diplomaturas que tenían otras formas de funcionamiento y que UMED, que es una universidad, una casa de la que estamos muy agradecidas por haber validado y entrevistado esta diplomatura, digamos, administrativamente, comprende estas condiciones, bueno, llevó a algunas situaciones donde hubo que ajustar y salvar situaciones porque por ahí había gente que mandaba un mail para inscribirse y le contestaban que tenía que abonar o que tenía que mandar sus títulos cuando las condiciones para nosotras eran otras, ¿no? Eran particulares y bueno, no todas las personas que estaban ahí tenían por qué saberlo, pero bueno, para nosotros la anécdota sirve porque registrar que las universidades se pongan a abordar toda esta complicidad que hoy existe en la docencia para que todos tengamos el mismo derecho a formarnos académicamente con estudios superiores es muy importante, ¿no? Por lo tanto, vale la pena equivocarse también. Así que para nosotros fue mucho aprendizaje y bueno, y ahora las compañeras van a contar un poquito más el recorrido que tuvo la diplomatura y sus contenidos y bueno, y un poco también el video y vuelta con las personas. Bueno, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Mariela, formé parte de la diplomatura como profesora y bueno, la idea como decía Inés contar brevemente porque sería imposible reproducir todos los contenidos que se abordaron pero sí nos parecía interesante en esta presentación compartir algunos los que fueron nodales a lo largo de toda la diplomatura y en nuestra propuesta lo que intentamos fue acercar una mirada política a los y las educadoras de la primera infancia lo que incluye instrumentarlas para la tarea esta mirada tuvo en cuenta el lugar de la educación en la sociedad sus instituciones una concepción de sujeto niño, niña, niña a quienes están destinadas nuestras prácticas y sus interacciones con el grupo primario del que emerge para esto para esto tomamos conceptos de la educación popular y pedagogías latinoamericanas que parten de reconocer a los sujetos tanto educandos educandas como educadores y educadoras en su contexto histórico y su rol social de la educación para eso tomamos autores como Aníbal Ponce quien habla del surgimiento de las clases sociales a partir de las sociedades primitivas y en este surgimiento dice que también surge la propiedad privada la familia patriarcal el sistema de ideas a transmitir de la clase dirigente y esto lo contrapone con las sociedades primitivas en donde el conocimiento la educación formaba parte de toda la sociedad de todo el grupo dado que nadie quedaba por fuera de la educación porque era necesario que esos conocimientos sean transmitidos de generación en generación para que esa sociedad pueda prevalecer pueda sobrevivir en cambio él contrapone esto con el surgimiento de la sociedad en clases diciendo que la educación va a estar destinada a la reproducción de un grupo o de su clase para mantenerse en el poder que con esto va a surgir el Estado que va a cambiar la organización familiar va a aparecer el patriarcado la propiedad privada y que la enseñanza va a estar destinada justamente a resguardar ese poderío ¿no? entonces dice que en este tipo de educación aparece la coerción y el disciplinamiento y la violencia empiezan a aparecer con más fuerza y que van a formar parte justamente de una educación sistemática otro autor que tomamos que es Cafera también va a analizar la educación de nuestros pueblos originarios lo compartimos porque nos pareció muy interesante ese texto y a las compañeras que cursaron también y él va a plantear cómo cambió la mirada de Nébola hacia la infancia a partir de la llegada de a partir de la conquista de América ¿no? todo esto nos invita a pensar como decía Ine que la educación sistemática es un terreno fuerte de disputa ¿no? y a partir de eso empezamos a tomar un referente de la educación popular como es Paulo Freire como una posible respuesta en el terreno educativo para tomar partido frente a la reproducción de la educación sistemática Freire nos va a hablar de una educación liberadora en contraposición de una educación bancaria y dice que esta educación liberadora ayuda a desocultar aquello que el poder no quiere que conozcamos ¿no? Bueno Freire por supuesto que también va a hablar de una concepción de sujeto que emerge del mundo y que objetivándolo puede conocerlo y transformarlo y a la vez ser transformado por ese entorno dice que los sujetos son seres del quehacer que es acción y reflexión es praxis transformación del mundo es teoría y es práctica ¿no? también indagamos autores más de la de la de pedagogías populares actuales como el libro educar hasta la ternura siempre que abordamos el concepto de autocentrismo y en esta primera parte también tomamos el recorrido histórico de la mano de Mónica Fernández Páez pero más específicamente en el nivel al que estaba destinado la diplomatura que es el nivel inicial bueno yo soy Yara Fernández también docente e instructora de la diplomatura y acá junto a Mariela voy a continuar un poquito con el tema de lo que fue el recorrido de contenidos y este pensar en las infancias nos puso a deternarnos a reflexionar sobre la cuestión de la niñez y qué implica la niñez y esto tiene que ver con atender los múltiples modos de ser niñas niños niños y tener en cuenta las identidades culturales las desigualdades socioeconómicas que atraviesan su familia y cómo son esas comunidades en las que nacen estos niños niñas y niñas y esos espacios que se ponen en marcha en busca de alojar a estas infancias y garantizar sus derechos bueno en este contexto no podíamos dejar de pensar en la familia y también dentro de esta familia pensar en el sujeto en la idea también de desnaturalizar ese sujeto como algo dado y tratar de tensar un poco esas contradicciones que que fueron surgiendo también a lo largo de la diplomatura en esto de que la infancia es una etapa adolescencia inimutable cristalizada o pensarla más bien como una construcción histórica que está atravesada por la diversidad social este sujeto siempre estábamos pensando en los modos en que se agrupa y eso nos lleva a pensar en las familias y ahí hicimos un recorrido en cuanto pensar qué es de qué se trata la institución familiar en qué circunstancias la atraviesan en la actualidad porque más allá de todo lo histórico también tratamos de traer un poco a qué pasa hoy y también qué pasa en los espacios de educación y pensando en eso también quiénes son los prestadores prestadoras de identidad para eso nos alojamos en algunos textos de Frigerio y quienes van a estas prestadores prestadoras de identidad van a dejar sus huellas y que pueden trascender el espacio de la familia es fundamental en esta primera etapa por eso hablamos de la primera infancia tener presente todas esas desigualdades de clase de género la diversidad cultural y pensar en las diferentes trayectorias de vida que tienen las infancias y su grupo primario en esas trayectorias también nos vamos a plantear como qué es ser varón qué es ser mujer en nuestra sociedad y qué propuestas hay dentro del mercado para los niños y las niños niñas niñes que van a ir estableciendo modelos sociales y ahí logramos anclar con algunos textos de Colángelo también retomando fuimos enlazando un poco un seminario con otro y pensando en que cuando aparece la propiedad privada cambia la función de la educación esto que traía Mariela y a su vez cambia la formación familiar pensando en que la familia es una institución que sostiene que transmite valores de una estructura social y va a ser de alguna manera la reproductora de una estructura social dominante y en ese sentido también pensamos en las formas particulares los modos particulares en que se da esto y que también pensar en cómo podemos modificar o sea qué cosas se pueden hacer para modificar y en en ese sentido nos parecía importante traer autoras como Ana Quiroga que viene del campo de la psicología social y que va a plantear la familia como un sistema y tener en cuenta que tiene rasgos compartidos esos sujetos pertenecientes a las familias van a tener rasgos compartidos en relación a un mismo orden social pero a su vez dentro de cada familia pensar en esto de las particularidades en esos procesos que se van a desarrollar y que van a ser únicos e irrepetibles en todo con todo este campo y con todo este abanico no queríamos dejar de tener de tomar y pensar las políticas públicas que van a poner la mirada en lo que se resuelve o no en el seno de la familia y ahí entra mucho lo que está relacionado con las tareas de cuidado el bienestar la salud los remedios la ropa el vestimiento o sea eso que tenemos que comprar para comer para limpiar quienes desarrollan esas tareas y a su vez son también quienes van a ayudar a sostener el sistema de producción entonces hacer foco en cuáles son esas políticas públicas que van a atender estas necesidades y entendemos también que producto de esto el marco de los EPI un montón de espacios comunitarios no solamente los EPI sino unos cuantos espacios comunitarios que los ha mencionado Inés van a estar pensados como políticas públicas que pueden dar parte de la respuesta a estas necesidades de la sociedad en ese marco tuvimos un ejemplo que me parecía valioso traer en esta instancia que tenía que ver con la lactancia materna y en pensarlo como un ejemplo de actividad de crianza y en cómo la lactancia fue cambiando su abordaje de acuerdo al contexto histórico y a la realidad de cada clase social y siempre el Estado se dio una política en cuanto a esto ya sea en algunos momentos fomentando la lactancia materna y en otros no todo esto en relación a la lactancia nos lleva a pensar en ese vínculo que se da entre quien alimenta y el lactante que nos decimos quien alimenta porque no necesariamente tiene que ser la madre y cómo se construye ese vínculo y cómo en ese vínculo también la construcción de cómo nos hacemos sujetos y nos lleva a preguntarnos cómo es que nos hacemos sujetos cómo es que somos sujetos que conocemos cómo se va produciendo ese aprendizaje y ahí tomamos autores como Pichón Rivier que desde el campo de la psicología la psicología social y a su vez también Freire desde la pedagogía describen y algo que nos parece fundamental que va a ser eje de toda la que fue eje de toda la diplomatura la concepción de sujeto ellos describen sujeto como un sujeto social y conocente y que es un sujeto que se configura siendo que al hacer conoce aprende y modifica la realidad es un sujeto que va a estar dentro de un grupo este grupo que va a estar en una comunidad esta comunidad está dentro de la sociedad y dialécticamente se va a ir y va a volver en tanto que es un sujeto en cada aquí y ahora que se constituye en un devenir histórico y pensar esto en forma dialéctica en un ir y vuelta en el cual este sujeto se va a ir modificando va a ser modificante va a ser producido y productor entonces a su vez va a ir aprendiendo y produciendo en su realidad y la va a ir modificando así como esta realidad lo va a ir modificando a él y entonces bueno siguiendo con Ana Quiroga va a decir que se va armando en cada sujeto una historia de esa praxis algo que destacamos bastante a lo largo de la diplomatura teniendo en cuenta las pedagogías críticas y demás tiene que ver con esto que nombraba Yara de la aquí ahora no nos parece menor hubo momentos que la educación pensaba en un sujeto en proceso y sabemos que las infancias los niños las niñas son el aquí ahora aquí ahora son sujetos de derecho a tener en cuenta y que como decía en la historia de esas praxis en relación con este mundo es que se va a armar una trayectoria de aprendizajes y huella de esos aprendizajes que se van a configurar de una manera particular esa manera particular de configurar los aprendizajes desde el nacimiento y aún antes son las que Ana Quiroga va a llamar matrices de aprendizaje que dice que esto aporta datos de quién soy yo aprendiendo qué fue legalizado y qué fue prohibido en esa configuración los modos de acceso a lo real al conocimiento del mundo objetivo que cada sujeto fue constituyendo estas matrices no van a ser estáticas pero sí se van a ir construyendo a lo largo de nuestra historia y lo que va a decir también Ana Quiroga es que ese desarrollo esa construcción va a ser en una ida y vuelta pero no lineal sino que va a ser espiralada con avances y retrocesos y que en esos retrocesos no quiere decir que se vuelve al mismo punto del que se partió sino que tal vez se vuelve a pasar pero con un aprendizaje nuevo con un conocimiento ya sobre eso en este mismo sentido y con la misma concepción una concepción de sujeto parecido este sujeto de acción un sujeto activo de derecho desde el nacimiento es que también tomamos las autoras Amy Pickler y Mirta Schockler que van a hablar de la teoría del desarrollo postural autónomo ¿no? es mi área me tienta mucho extenderme pero no es la idea hoy soy psicomotricista pero bueno lo que van a plantear estas autoras es que justamente el entorno los adultos el espacio el tiempo la ropa pueden ser facilitadores o obstaculizadores de ese desarrollo postular autónomo y que como se van construyendo las posturas también va a ir dejando huellas y van a ir aportando a las matrices un ser un niño una niña más autónomo más dependiente que consigue por sí mismo ciertas posturas o que es colocado digo todo esto lo pusimos en discusión en la diplomatura ¿no? no es que haya una sola manera pero sí bueno teniendo en cuenta esta concepción de sujeto en la que fuimos trabajando bueno fuimos pensando algunos conceptos en relación a esto ¿no? la disponibilidad de ese adulto para armar un vínculo para acompañar para sostener también van a ser de importancia ¿verdad? y lo que plantean estas autoras es que a veces intervenir en el desarrollo de las posturas puede funcionar como obstaculizador todo esto en la diplomatura lo fuimos poniendo en discusión y fuimos en los foros y demás charlándolo con las compañeras después igual Cami nos va a hacer como nos va a contar mejor ese desarrollo con las compañeras que nos parece lo más interesante a destacar también ¿no? de la diplomatura entonces la mirada que propone esta concepción considera al niño niña niña como sujeto de derecho sensible y competente capaz de transformar al mundo desde el inicio de su desarrollo y de forma dialéctica ser transformado o transformada por ese mundo que lo rodea tener en cuenta estos aportes nos sirven para aportar una posición pedagógica más acorde a las necesidades de los niños y de las niñas y de ahí pensarnos en la tarea el aula de la sala en este caso hablamos de primeras infancias y en ese sentido no podíamos dejar por fuera a María Emilia López que ella plantea una didáctica un arte de enseñar y en el sentido que tiene su especificidad en lo maternal plantea que para ser sujeto de aprendizaje lo primero habrá que ser sujeto del vínculo esto que ya veníamos tomando desde antes con otros autores y autoras pensar en esa relación entre vínculo y aprendizaje y aquí es donde se pone en relieve la tarea de la ternura podríamos decir como forma de expresar esa tarea específica que consiste en la preocupación afectiva que está por encima de aquello que se quiere enseñar y eso pone como condición ese vínculo es necesario que ese vínculo se geste se construya para que pueda dar lugar al aprendizaje y podríamos llamarla también una didáctica del vínculo pero el concepto específico que utilizan que utilizamos fue didáctica de la ternura para referirnos también a este tipo de vínculo específico en el cual el cual va a habilitar cosas nuevas que van a pasar y que van a ocurrir y que nuevos aprendizajes en ese sentido indagamos en las realidades de los espacios comunes en cómo se construían las actividades habituales si había planificación o no de cuidado fue muy interesante indagar acerca de la mirada pedagógica de distintos trabajadores y trabajadoras de los espacios educativos para la primera infancia y pensar en esas actividades como que van a ser estructurantes organizadoras del tiempo y del espacio y fundamentalmente que van a otorgar un encuadre que son las privilegiadas para estrechar ese vínculo para poder construir ese vínculo que va a dar lugar a esos nuevos aprendizajes y que esa continuidad nos brinda el encuadre y a partir de ahí podemos ir incorporando y trabajando con nuevas actividades lúdicas de expresión de comunicación de indagación del entorno es la sala que va a ser ese espacio seguro que va a alojar y nos va a alojarnos como para permitir estos nuevos aprendizajes en un entorno seguro en ese sentido nos centramos en el juego fundamental como patrimonio privilegiado a la infancia y trabajamos con distintos tipos de juegos y pensamos en experiencias lúdicas y por último trabajamos sobre ideas que incluyen el arte la cultura en la primera infancia y esto implica pensarnos como mediadoras de esa cultura y facilitadoras del acceso a la misma bueno en relación con esto nos preguntamos cómo hacer para que la música la literatura y el arte en general pertenezcan al pleno derecho de todos los sectores de la sociedad hablamos entonces de experiencias comunitarias que podrían darse en los museos los teatros los cines los espacios abiertos los centros culturales los comedores y espacios populares las escuelas jardines y centros infantiles no como realmente bueno después nos va a contar Cami en un encuentro veíamos eso cómo hacer del acceso a la cultura un acceso más igualitario porque es tan importante como cualquier otro aspecto del que venimos hablando en la primera infancia y bueno también llegamos estuvimos viendo que actualmente conviven una multiplicidad de culturas en las instituciones en las que transitamos y que dar lugar a esa multiplicidad es un modo de dar batalla a la subjetividad hegemónica que a veces imponen desde los medios desde los medios desde el sentido común y desde las tradiciones dominantes por eso nos parece importante pensar los centros infantiles como espacios generadores de vida cultural para los niños las niñas las niñas y también para las familias que acompañan bueno intentamos hacer un tal vez difícil un recorrido por los contenidos troncales que abordamos en la diplomatura y la idea es que ahora Camila les cuente un poco cómo se fue desarrollando esto en relación con las participantes con las compañeras que participaron de este espacio ¿no? Bueno buenas tardes mi nombre es Camila Prieto Pechia yo fui también docente de la diplomatura acompañando a las cursantes a transitar todo esto que las chicas ya fueron comentando muy bien esto que presentaron ellas fueron los contenidos estructurantes de la diplomatura como dijo Mariela en un principio extendernos nos hubiera llevado mucho más tiempo por eso hicimos un recorte bastante importante para que estuvieran presentes esos contenidos estructurantes y bueno la verdad es que luego de haber definido que por supuesto nos llevó mucho tiempo hubo mucho trabajo previo acompañados por Sonia Laborde y demás luego de haber definido los contenidos estructurantes de la diplomatura pensamos en elaborar un recorrido intentando establecer una lógica espiralada que permita el avance un avance en el que lo transitado sea base pero a su vez se relacione directamente con aquello por desarrollarse teniendo esto en cuenta fue necesario de base tener bien presentes las características de las cursantes personal docente no docente educadora sin título docente trabajadoras sociales profesoras de educación primaria y demás comprometidas con la educación de las primeras infancias a fin de pensar una selección del material teórico que sea pertinente y en propuestas pedagógicas que acompañen este proceso formativo las propuestas debían ser lo suficientemente amplias como para ofrecer una resolución polisémica que pueda digamos ser alcanzable según las posibilidades de cada cursante pero a su vez debían dar cuenta de la complejidad del contenido presentado ese fue un trabajo muy difícil muy difícil que muchas veces requirió de un ida y vuelta con nuestra coordinadora Sonia Laborde para hacer ciertos ajustes la verdad es que en conversación con el equipo pedagógico nosotras quienes formamos parte del plantel pedagógico de la diplomatura la verdad es que creemos que posiblemente las consignas más desafiantes fueron las de los primeros seminarios teniendo en cuenta lo desafiante de un poco todo lo que venía describiendo Inés como este primer encuentro con las cursantes nosotros también desempeñamos por primera vez en esta tarea pedagógica como parte de la diplomatura y representando también a UTE y bueno en esto de ir pensando de qué manera pensar estas consignas según la estructura de la cursada que armamos al interior de cada seminario las cursantes participaban de propuestas semanales en foros temáticos con el objetivo de sistematizar algunos contenidos que habían sido abordados durante la semana pero a su vez antes de pasar al próximo seminario contaban con una propuesta integradora de los contenidos abordados en el seminario en curso un ejemplo de esto me parece importante yo seleccioné algunos ejemplos como para poder compartir me parece que un gran ejemplo es el de la consigna que elaboramos para el primer seminario para el primer trabajo práctico integrador del seminario uno en donde nosotras proponemos a las cursantes ¿Tami vas a compartir pantalla? Podríamos compartir Sí, está habilitado Ah, ok, ok bueno ahora compartimos vamos a ver si me sale a ver a ver Bueno, vamos a intentar Perdón por ahí te metí en un brete No, no, no tenía toda la intención de compartir pero estoy teniendo algunos problemas técnicos con mi computadora entonces no confío mucho Está bien Bueno yo diría que pasamos de la opción de compartir de todos modos puedo comentarles un poquito de qué se trataba el trabajo práctico que proponemos como parte de la finalización del seminario uno que tiene que ver con ofrecer a las cursantes una serie de fragmentos de películas series y proponerles y proponerles establecer una fundamentación donde den cuenta de los motivos de la elección de ese fragmento a partir de ciertas categorías o conceptos que nosotros ponemos a disposición entonces nosotros le mandamos una lista de conceptos o categorías y utilizando eso ellas debían fundamentar la verdad es que con la entrega de esos primeros trabajos integradores del seminario uno empezamos a registrar algunas dificultades en principio algo más de la mitad de las inscriptas no había participado de la entrega lo cual para nosotros era bastante preocupante y por otra parte existía un factor común en los trabajos entregados que tenía que ver con dificultades en la escritura para fundamentar la elección del fragmento que habíamos puesto a disposición a través del uso de las categorías que habíamos ofrecido como parte de la consigna entonces a partir de esa lectura luego de varias conversaciones con nuestra coordinadora la verdad es que cobró una gran importancia la instancia de tutorías donde tuvimos oportunidad de enviar a las cursantes ofrecer espacios de seguimiento pormenorizado conocer sus propias lecturas y pensar de ahí en adelante cómo abordaríamos las próximas consignas de manera que la propuesta se ajuste a sus posibilidades ¿no? esto por supuesto tuvo que ver con la experiencia de evaluación de esos trabajos y también con nuestra propia auto-evaluación del proceso formativo ¿no? y siempre teniendo en cuenta de que ninguna cursante queda atrás digamos claro totalmente pudiendo digamos seguir los procesos individuales pero también teniendo una mirada más periférica de cómo venía el grupo en función de lo que nosotros proponíamos ¿no? Cami ¿querés que tengo para compartir si querés por lo menos la imagen 1 y 2 bueno si vos podés ay muchísimas gracias acá está la primera parte de la 1 muchísimas gracias bueno acá lo que Giará está mostrando es la consigna de la cual la del seminario la del trabajo integrador del seminario 1 en donde nosotros presentamos la consigna con estas categorías a partir de las cuales las cursantes debían hacer una fundamentación apoyadas en la elección del fragmento que nosotros le habíamos propuesto que era de cuatro eran tres películas o un fragmento de una serie que son las películas también exacto exacto son esos los fragmentos y están en la película completa para quien quería ver en contexto esos fragmentos exacto paso a la segunda bueno sí podemos pasar bueno a partir de eso empezamos a desplegar como decía en un principio estrategias y conversar entre nosotros pensando en cómo abordar las próximas consignas un ejemplo de esto tuvo que ver con la consigna del trabajo práctico integrador del siguiente seminario del seminario 2 donde lo que hicimos fue un poco reformular la propuesta del seminario 1 para a la luz de los contenidos indagados en el seminario 2 en el presente seminario poner en valor las lecturas las interpretaciones y el análisis de los cursantes que ponían en juego en la acción de elegir ellas mismas una serie o una película y hacer una recomendación a sus compañeras y a nosotras mismas también esta consigna la verdad es que nos sorprendió mucho porque tuvo una gran respuesta por parte de las cursantes si lo que tenía para compartir la tercera imagen que tenía para compartir era esa era la del public tuvo una gran participación de las de las cursantes y la verdad fueron todas participaciones de mucha riqueza y esta consigna dio lugar a que aparecieran las múltiples resonancias en torno a los contenidos que fuimos abordando que era lo que nosotros buscábamos acá Ine que parece que está con algunos problemas técnicos con su cámara y su micrófono aporta que cada trabajo un salto de calidad que realmente nos sorprendíamos fuimos viendo que al ir ajustando las consignas como decías vos de la mano de Sonia de la mano de nuestra propia experiencia también fuimos viendo cómo iban haciendo las chicas saltos cualitativos e íbamos viendo este ido y vuelta que tanto nos interesaba que hubieran sentido las consignas para que el aprendizaje fuera significativo que pudieran incorporar o dialogar con los textos que les proponíamos y que se ve cada una de sus propias posibilidades esto bueno ahí y ahora está mostrando el Padlet en cuestión que fue donde volcamos donde volcaron en realidad las cursantes sus intervenciones sus recomendaciones sobre películas series demás la verdad que fue un trabajo muy rico y la verdad es que la consigna así que a la vez quería agregar nada más que brindaba la posibilidad de interactuar entre ellas y sobre las mismas recomendaciones surgieron surgió esto de que esa peli la vi estuvo buenísima y se seguía como relaborando y retrabajando las mismas propuestas que ponían las chicas retroalimentando las mismas intervenciones bueno a partir de eso como dijeron las chicas los trabajos fueron la verdad dando unos saltos muy importantes para nosotras nosotras fuimos dando saltos con las mismas cursantes también y como parte de las experiencias vivenciales con el correo de los seminarios pudimos transitar experiencias en las que fue posible pasar por el cuerpo los contenidos referidos por ejemplo a la motricidad global al desarrollo postural autónomo a través de una clase que presenciamos de la cual fuimos parte en realidad con Erika Chocler que nos permitió también adentrarnos en los aportes de Emi Pickler y en el texto de Moverse en Libertad invitamos también a las cursantes como parte del seminario 4 ampliar su mirada sobre la tarea pedagógica a través de entrevistas educadoras de espacios comunitarios para las primeras infancias y participamos de una clase con la docente Luján Castro con quien conversamos del acceso a la cultura y cuestionamos la democratización de la cultura para las primeras infancias la verdad que esto es un resumen muy condensado de todas las experiencias que nosotros estuvimos transitando seguramente se nos están escapando algunas cuestiones muy importantes pero como cierre lo que queremos traer digamos como cierre esta charla es que creemos que en este camino de contribuir a una pedagogía crítica para el acompañamiento de las primeras infancias tiene sentido pensar nuestro posicionamiento asumiendo el compromiso político y pedagógico de ofrecer herramientas de formación a quienes llevarán y llevan a cabo la tarea de educar criar en trabajo mancomunado con las familias y sostener a las infancias yo quiero destacar en estos trabajos que mencionabas Cami que los primeros los primeros trabajos escritos tenían mucho desorden en los textos entonces una se preocupaba por cómo estaban presentados quizás digamos el texto en sí pero fue un acerto apuntar a ver si los conceptos que nosotros queríamos estaban a ver qué había entendido de esta persona para escribir esto por más que sea un texto que tuviese que hacerse muchas correcciones para que sea entendible y demás y apuntando a esto a lo conceptual los textos fueron mejorando sin decirle mira lo tenés que reescribir porque no se entiende sino apuntando a ver qué entendían y los textos al llegar a los últimos trabajos que siempre fueron cortos y sencillos fueron de mucha calidad porque se fueron apreciando esas ideas y entonces esas ideas aparecían con más claridad por lo tanto para nosotros este también fue el aprendizaje en cuanto al rol que estábamos cumpliendo y cómo para ir cerrando como dice Cami habilitar todos estos debates nos parece que tiene que formar parte de una agenda común también para seguir peleando también por el derecho igualitario a la educación desde la cuna como se suele decir desde UTE así que bueno esto es un poco la presentación no sé cuánto se me escucha mi cámara está apagada solo porque el internet no me lo permite disculpen la falta de respeto que puede parecer pero tiene que ver con una dificultad que no sé cuál es todavía así que bueno hasta acá ¿me empieza? bien se escucha bien por lo menos me quedo tranquila de que se escucha bien sí se escucha bien se escucha bien bueno más que nada agradecer obviamente el espacio como lo agradeció Inés al inicio y a todas las personas que colaboraron para que esto se pudiera llevar a cabo son muy muy agradecidas también con la invitación y halagadas con la invitación de poder contar un poquito de nuestra experiencia no sé si hay preguntas consultas dudas comentarios o aportes para para agregar de quienes están acá participando conectados conectadas bueno ahí nos está mandando un saludo Sonia y entonces vamos vamos cerrando y esperemos que tengamos la oportunidad de encontrarnos en otros momentos ya sea en los distintos espacios en UTE acá hay una consulta ¿sí? ¿Paula? no sé si me parece se abrió el micrófono hay una consulta que ahora podemos dejar de grabar y ya respondemos preguntaba o Paula quería comentar algo no quería saludarlas y comentarles que yo disfruté mucho de de la diplomatura la pasé muy bien y es verdad que al principio costaba más y después bueno espero haber cumplido con sus expectativas pero bueno muy bueno chicas me alegro de verlas de nuevo lo importante es que nosotras hayamos cumplido con las tuyas y que el espacio te haya brindado lo que vos esperabas al inscribirte porque sabemos que hubo mucho compromiso aparte y mucho esfuerzo de parte de las cursantes para sostener a lo largo de todo el año la cursada bueno hay posibilidades preguntan si si habrá nuevas cortes ojalá porque nos hicieron dar ganas de cursar bueno gracias nos ponen contentas esa expectativa posiblemente haya otras cortes todavía no tenemos definido para cuánto pero bueno sí existe la posibilidad en principio otras cortes y también otros formatos de cursos y de formas de buscar acceso a las personas que por ahí se han quedado afuera porque también hay que decir que el aula virtual digamos facilita a un montón de personas y a otras les dificulta entonces hay que seguir buscando las maneras para seguir por este camino esto es lo que yo creo que también se puede ir combinando con cursos que sean más cortos presenciales y de maturas que son de esta bueno de esta complejidad y de este compromiso que bueno que no todo el mundo tiene siempre la posibilidad de hacer pero sí tenemos todas las ganas por ahora este año no pero tenemos todas las ganas de hacer esto es esto de ir garantizando el acceso a seguirnos formando fundamentalmente a quienes necesitamos los espacios educativos no sé si hay alguna otra duda consulta comentario salutación entonces si les parece cerramos por hoy y nos estamos volviendo a encontrar en cualquier momento muchas gracias 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 Gracias.